para los moscos de la FOME 9 para Jhon y sus moscos en especial para el JAPO y para la gente de los drogos los traviesos vamos a ver una melodía del maestro ¿quien Niki? maestro ¿quien? ¿Jivi? Jacobo Saludoski dice se llama quisiera ser el pano sin sombre para cantarle a mi morena quisiera ser el pano sin sombre para cantarle a mi morena volar, volar yo volaré a de noche de Barranquilla a Cartagena volar, volar yo volaré a de noche de Barranquilla a Cartagena con el papi, los moquitos, los drogos y las millanitas a la Junián y los drogos a la Begris a los moscos de la FOME 9 y los traviesos toda la noche, compadre y del Begris compadre compadre y los diablos de la CRO presente compadre Rubín y los vaquillos quisiera ser el pano sin sombre para cantarle a mi adorada quisiera ser el pano sin sombre para cantarle a mi adorada volar, volar yo volaré a de noche hasta por la madrugada volar, volar yo volaré a de noche hasta por la madrugada con el zapate Luz y los flores guachas, los zapizados jugo los traviesos hoy vamos el 5 los traviesos presente, joven y todo el mundo a bailar y de manos arriba arriba, bien arriba uy, bueno vamos a bailar de los tremendos cortenlocos bien pares Quisiera ser el paro sin sople Para cantarle a mi chiquilla Quisiera ser el paro sin sople Para cantarle a mi chiquilla Volar, volar, yo volaría de noche De Monterrey a Barranquilla Volar, volar, yo volaría de noche De Monterrey a Barranquilla Las doblecitas Para los boscos de la POM9 Y mi compadre Rugo El POM en Colombia Todos los traviesos, los homies Los boscos de la 9 Los locos de la Monterrey Y los locos, locos, locos Compadre Chejo Y su princesita Vicky, Vicky, Vicky Papi, la gente de Los Coquitos Pollo Vicky, Vicky, Vicky Vicky, Vicky, Vicky Vicky, Vicky Gracias por ver el video.